¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento de la noche! ¡Vale, seguí jugando! ¡Dejame jugar, Dani! ¡Para, trao! ¡Para, trao! ¡Para, trao! ¡Ven a, Dani! ¡Está! ¡Ven a jugar! ¡No importa! Se siente que no está bien, pero que quiere entrar igual. ¡Dejame jugar! Le dice a Luis García. ¡Para, para! Pero los médicos pidieron el cambio.